Misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu ignoración quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires todos los santos por tu intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Gabriel Ángel a nuestro obispo presente Germán al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo congregado por ti atiende los deseos de esta familia cada uno de los peregrinos y habitantes preciosa región de este precioso municipio que has congregado en tu presencia de un entorno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos tus hijos Valois Luis Felipe Julio César Julio Rafael Álvaro Hernando Luis Fabio Juan de Jesús Hugo Ernesto y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con el viene a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 en el bautismo y estar congregados hoy para expresar y manifestar nuestra fe en Jesucristo nuestro Salvador dirijámonos al Padre del Cielo con la oración que Él mismo Jesús nos enseña Padre nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz démonos la paz como signos de reconciliación la paz de Cristo esté contigo hermano Lucho que nos ha hecho hermano Lucho que nos ha hecho hermanos para que nos ha hecho hermanos con su nombre o cordero, cordero, cordero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces ya los padres se desplazan a sus lugares, solo levantar la manita.